continuamos en su programa aroma a negocios hoy compartiendo un tema súper interesante el amor como principio para innovar y usted puede comunicarse con nosotros con sus preguntas o mensajes escribiéndonos al 8 26 114 15 55 estoy muy feliz de compartir escenario con mi amiga elisa hola cómo está estáis bien feliz de ver que no me avisaron del uniforme de hoy qué barbaridad bueno el amarillo en mi país hay una canción que dice amarillo es lo que luce híjole nos faltó ahí la conexión mental pero te ves muy linda como siempre pues tenemos más saludos a ver a ver a ver nos manda saludos como tú lo mencionabas rudolvera rudolvera gracias por vernos gracias por estar aquí al pendiente de este tu programa y a su hija kiane que la queremos mucho una niña muy linda también a víctor anderson saludos desde tijuana que gusto saludarlo esperamos visitarlos algún otro día por allá y giovanna garza saludos desde casita giovannita te mandamos un fuerte abrazo y gracias por siempre estar al pendiente de este tu programa y bueno el tema de hoy este tema da para muchos programas porque abarca demasiadas áreas demasiado ahorita lo estamos enfocando hacia el amor pero pero se puede enfocar hacia muchas cosas de dónde viene la innovación bueno hagamos un poquito de estudio etimológico verdad del concepto innovación y encontramos que proviene del latín innovar y cómo lo dirías tú innovar innovar y el latín es muy similar al español quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades esto quiere decir que no voy a crear algo desde cero sino que algo que ya estaba hecho lo vamos a modificar para que tenga un uso diferente o te sirva para otra cosa o introducir un cambio claro introducir un cambio y me gusta mucho porque leía acerca de la innovación y nosotros a veces pensamos que innovar es hacer una transformación tipo reingeniería y la innovación puede ser un cambio simple que tenga la organización en un sistema en un proceso en una manera de proceder como institución sea tecnológica sea de recursos humanos sea a nivel de procesos como lo dije hace un momento ya eso es innovación y ahora que lo mencionas me acordé de uno de los programas pasados que hablábamos de involucrar a las personas de tu organización para la resolución de conflictos de que una empresa de pasta dental estaba quebrando y al conserje se le ocurrió hacer la tapita en la boquilla de la pasta más ancha fue una innovación pequeña que a la vez le trajo cambios a la compañía esta mañana estaba escuchando las noticias y la coca cola ya está poniendo en práctica la innovación de eliminar las botellas de un solo uso eso eso les ha llevado y les llevará más tiempo porque la proyección es para el 2025 tener la lista y oye faltan bastantes años para eso pero ya se están dando pasos pero ese es pareciera que es un paso hacia atrás porque yo me acuerdo cuando era niña no cuando era niña de todos los envases eran retornables pero realmente el hacer envases de un solo uso fue el paso hacia atrás sí sí y qué bueno que nosotros en los negocios elisa podamos reflexionar porque siempre hay tiempo de reflexionar para pensar que hemos hecho bien que no hemos hecho también y cómo pudiéramos redireccionar las cosas en la organización claro y bueno tenemos tres principales tipos de innovación como para irnos poniendo en contexto y aquí así como que preparando un poquito el camino la primera son las innovaciones revolucionarias son aquellas que pusieron al mundo para atrás para arriba por ejemplo se me ocurre no cuando se inventó la radio cuando por primera vez hubo esas ondas de ondas cortas y se llegó este al otro lado del del atlántico atlántico no del atlántico y tuvo esta conectividad un mundo con otro que otra cosa se te ocurre si vamos si vamos a ir así pudiéramos decir cuando llegó el televisor a color que eso fue una novedad impresionante claro o cuando pasamos de radio a televisión también fueron cosas que que cambiaron los medios cambiaron la sociedad en sí y seguramente las personas que nos están escuchando porque sé que hay muchas personas acá en la comunidad de montemorelos que ven nuestro programa en estos días estaba conversando con el señor roberto que es un jubilado de acá de la universidad y me dijo cómo está el programa aroma negocios así que señor roberto un cariñoso saludo y esas personas que nos escuchan en este momento están pensando sí cuando llegó esto y cuando llegó lo otro pero nuestros hijos y nuestros alumnos están diciendo de qué están hablando ellas claro porque ya nacieron en todos estos cambios radicales de la sociedad otra cosa es la telefonía móvil que dices bueno pero la telefonía móvil bueno existió la radio la transición pues fue bastante larga para lo que ahora conocemos como telefonía móvil no fue un gran número de especialistas que comenzaron a juntar previas tecnologías y la aplicaron a lo que tenemos por ejemplo podemos decir que mi celular ya tenemos cámara la cámara servía que ya existía antes del celular sí tiene cámara tiene radio tiene muchas tecnologías en un solo lugar y que facilitan la vida de las personas porque es el propósito que nosotros hoy queremos traer en este programa elisa enfocarnos en el cliente enfocarnos en las personas hacemos innovación para que las personas tengan mejor calidad de vida y en que las personas tengan mejor calidad de vida y en un solo equipo como el que tú estás mostrando pueden tener un gps un bloc de notas una cámara una calculadora una grabadora una filmadora es decir tenemos de todo en un teléfono ya pensamos un teléfono solo para llamar y recibir llamadas y decimos no 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 yo no quiero algo así y hablando de esos con que pequeños gadgets que se le han ido añadiendo está la innovación incremental esto que quiere decir bueno por ejemplo la televisión ya está cuando se inició la televisión cuando apenas existió fue ese cambio este radical no pero cuando pasó de la televisión blanco y negro a color fue una innovación incremental ok es decir que podemos tener un mismo producto e irlo innovarán mejorando verdad no necesariamente hacer otra cosa sino mejorar el que tenemos se me ocurre como apple que te sacan un celular y al ratito ya te sacan otra versión con una cámara más y o con una un nuevo filtro o cosas así que es que la gente quiere seguir comprando que le dije porque quieres otro teléfono porque tiene tres cámaras si necesitamos una necesitas tres pero bueno pero entonces sigue aquí el ejemplo no la la telefonía móvil que a cada rato nos saca una cosita más que no necesariamente cambia el el paradigma de la comunicación porque seguimos teniendo movilidad y el celular pero simplemente este mejorado así la última que queremos hacer como que un tinde énfasis es la innovación frugal hay me encanta y me gusta mucho esa foto para los que no saben bueno la innovación frugal surge de la necesidad y que no tienes muchos recursos como vamos a decir los guisos que surgen cuando dices ay no sé qué cocinar y sólo tengo esto y te inventas un guiso bueno así mero y podemos decirle que este tipo de innovación es una innovación sustentable así es y prueba de ello es William y él es una innovación que fue que fue con base del amor y yo sé que tú has escuchado hablar también de este joven claro que sí y sobre todo encontrar que un problema tiene solución cuando innovamos en el amor que le ponemos para que las personas se sientan bien para que para que las personas tengan mejor calidad de vida eso fue lo que él hizo claro que qué hizo él que fue cuál fue su innovación muy bien para los que no saben él donde él vivía en wimbe malawi hubo hambre y ahora sí que la innovación fue por el hambre no exactamente este las cosechas por acá a causa de una sequía no se estaban dando como debían entonces él tenía solamente 14 años cuando comenzó un proyecto él tuvo que salir de la escuela pero él era muy inteligente por ahí se coló a la biblioteca y encontró un libro y en el libro había en la portada molinos de viento y se dio cuenta que estos molinos de viento hacían electricidad y él dijo aquí hay mucho viento comenzó a buscar entre la basura entre la chatarra hizo un prototipo bueno el caso es que le decían que estaba loco algo así como noe cuando hacía el arca de noe y al final lo logró mediante estos molinos de viento su pequeña comunidad ese círculo de amor por así decirlo tuvo agua porque ya podían sacar agua del pozo claro que tuvo electricidad cosa que antes no tenían lo habíamos dicho en el segmento anterior una innovación te mejora como persona y el propósito fundamental ayudar a los demás que bonito innovar y que bonito que podamos también relacionarlo con la biblia con esto vamos a cerrar verdad que terminamos ay si quieres leerlo dice no os conforméis este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta esto está en romanos 12 2 cada día tenemos la oportunidad de ser mejores personas cada día podemos innovar cada día podemos buscar cuál es la voluntad de dios para nuestras vidas estoy segura que lo que dios quiere para nosotros es que ayudemos a los demás para eso vivimos para eso estamos aquí y aquí en la universidad de montemorelos queremos enseñarle eso a nuestros alumnos que la profesión les sirva para ayudar a los demás estamos contentos verdad que sí y no se sientan de que hay no se me ocurren nuevas ideas no las ideas que ya están los recursos que ya tienen vean una forma más creativa de utilizarlos para el beneficio de ustedes y de su comunidad quédese con nosotros esto es aroma a negocios